Amor verdadero ¿Qué es lo que quieres saber de mi bola mística de cristal? ¿Tu futuro quizás? ¿O conocer a tu verdadero amor? ¡Oh sí! ¡Sí! ¡La última! ¡Está bien! Pues ahora investigaré sobre tu futuro ¡Ah! ¡Veo a un hombre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo verlo muy claramente! Y no es por nada, pero es un hombre muy guapo ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡He aquí a tu verdadero amor! ¡Es perfecto! ¡Sí! ¡Me lo llevo! ¡Cincuenta pavos! ¿Acaso tiene hambre mi maridita? ¡Los cavernícolas! Vale, vale, calmaros chicos Gracias a todos por venir He convocado esta reunión porque están sucediendo cosas realmente extrañas en la cueva Por supuesto estoy hablando de... Esto Esta cosa se le cayó a mi mujer Yo desde luego que no lo puse ahí ¿Quién fue? ¡Steve! ¿Es esta una de tus bromas? Entonces es lo que pensaba Los clanes rivales entran en nuestra cueva Y silenciosamente depositan estas cosas estúpidas en nuestras preciadas mujeres Debemos vigilar la cueva bien por la noche y debemos golpear fuerte a quien entre ¡Con rocas! Eso es Steve, le golpearemos con rocas Es difícil colarse en una cueva cuando una roca te machaca bien toda la cabeza Sin ofender, Deryl Quizás sea el sol Hicimos enfadar al sol ¿Por eso se va en la noche? ¿Qué opináis Steve, Fallen? Ahora que pienso Jeff Tu esposa tuvo uno de esos idiotas, ¿no? ¿Qué ha estado comiendo? ¡Eh! ¡Mastodonte! He comido mastodonte desde que tengo memoria y no tengo un idiota de esos babeantes en mi orificio Viviendo dentro de mí Adelante Steve ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Mi mujer tuvo una vez uno de esos cabeza blanda Y era igual que yo Pero, estúpido, aún lo tenemos Es súper pequeño pero tiene mi cara y mi pelo ¡Ahí está! Está bien, ahora mismo te iba a preguntar justo eso Pero pensaba que eras tú desde más lejos ¡Eh, sí! ¡Eh! ¡Si los envía el sol! Alan ¡Eres un maldito genio! ¡Adiós, mi pequeño yo! ¡Eh! Ok, Deryl Dile al sol que muchas gracias pero que no nos envíe más ¡Buen viaje, amigo! ¡Blaja! ¡Blaaah! Y habiendo aprendido a derrotar a los minúsculos invasores La humanidad quedó libre de florecer ¡Pues frutas! ¡Pues frutas! Algo sexy ¡Ey! ¿Quieres escuchar algo? Sexy A la una, a las dos, a las... Pueden ser ¡A la niña~! ¡Gracias! Bien, surgió efecto. ¡Qué coño! Día encantador ¡Ah! ¡Huele a día encantador! ¡Woo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te gusta, eh? ¡Tómalo todo! ¡Así! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Sí! ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suéltaselo, papi! ¡Esto es increíble! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Echármelo todo! ¡Ahí va! ¡Talbrumote! ¡No llevas mi amor! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Toma! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Abra boca! ¡Abra boca! ¡Esa de ahí parece un elefante! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Y esa de allí parece una jirafa! ¡Oh! ¡Esa de ahí parece un hongo! Fred's Downtown Deli ¡Hey! Soy Freddy Soprano de Fred's Downtown Deli ¡Esperamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Te quieres saltar esta mierda? ¡A tomar par culo! ¡Que comience la visita! En Fred's Downtown solo trabajamos con ingredientes de calidad y clientes de calidad ¡Ah, ey, Fred! ¡Hay un bicho en mi bocadillo! ¡Yo me encargo rápido! ¡Muy bien! ¡Gracias, Fred! ¡Somos un restaurante tan elegante que nos sale la elegancia por el culo! ¡Sí! ¡Continuemos! ¡Aquí no tenemos ningún problema de esos de riesgos o sanidad! ¡Ok! ¡No hablemos de la carne! ¡Aquí es 100% culo asegurado! ¡Siga con su buen trabajo, Nipkins! Y ahora hablemos de nuestro gigantesco comedor ¡Ey, Santiago! Llevas más de 20 minutos comiendo ¿Quién va a atender las mesas? ¡Ey, pero de qué estás hablando, Fred! ¿No ves que aquí nunca come nadie? ¡Ah, ven aquí, miserable trozo de mierda! ¿Pero qué te has creído? ¡Lárgate de aquí! ¡Te veo mañana! ¡Y espero no pillarte comiendo el Luigi's! ¡Eh, que te jodan, Fredy! ¡Eh, por qué no traes a la patética de tu esposa a mi local! ¡Que pruebe lo que es el salami de verdad! ¡Señor! ¿Qué voy a hacer con él? ¡Ante todo! ¡Es mi hermano! ¡Y lo quiero! ¡Y eso nunca va a cambiar! ¡Ah! ¡Sí que traer vuestro culo al Fred's Downtown Deli! ¡Sí! ¡Justo entre las calles que te jodan a ti! Visita Fred's Downtown Deli Restaurante familiar Su primera palabra La vaca dice El cerdo dice El humano dice ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi mujer? Creo que me engaña Y el trabajo No soporto el trabajo Todos los días madrugando ¿Así es toda la vida? ¿Un ciclo sin fin aburrido? Estoy terriblemente deprimido Cualquier día de estos Me suicido ¡Lo juro! Bebo tanto Para ahogar las penas Que ya ni siquiera Reconozco mi rostro Conte un espejo Así que ¡Ya es hora de acabar! ¡Con esta perra vida! ¡De una puta vez! Oh Tu primera palabra ¡Abra!